Hola chicos, problemas de trigonometría, el 30. Haya la longitud de la sombra de una torre de 145 metros de altura cuando la inclinación de los rayos solares es de 34,15. 34 grados, 15 minutos. Aquí, la torre... ...que moderna nos ha salido, el sol viene con sus rayos y proyecta una sombra sobre el suelo. Sabemos la altura de la torre, porque si es una torre famosa estará registrado en Google, o en la página web del ayuntamiento, y dirá, la torre tal tiene 145, ¡perfecto! 145 metros de altura. Y de alguna manera, hemos logrado saber que en esos momentos, el ángulo que incide los rayos solares, este último rayo solar que no es obstruido por la torre, que eso es la sombra, pues, es de 34 grados, 15 minutos. Lo mismo que en el anterior, la razón trigonométrica, que relacione el opuesto a un ángulo con el adyacente, que es lo que nos pide, nos pide la distancia, o sea, el largo de la sombra, pues será la tangente. Tangente de 34, 15, que no nos lo va a admitir, el 15. A ver si podemos hacerlo razonando. 15 es la cuarta parte de 60, la mitad es 30 y la cuarta parte 15. Entonces, la cuarta parte, en centésimas, en centésimas, la cuarta parte en centésimas, sería 25 centésimas. 100, 100 que serían los dos ceros, ¿no? 100 entre 4 a 25, o sea que tendríamos el 0 25. Si dividiéramos o multiplicáramos, es que no me acuerdo, era por un grado partido por 60, era dividido por 60, dividido por 60. Si dividimos 15 en 3 60, nos dará 0 25. 15 entre 60, simplificando, entre 3 a 5, entre 3 a 20 y 5 entre 20, un cuarto, 1 entre 4, 0 25. Sí, vale. O sea que, el ángulo que podemos meter en la calculadora será 34 enteros con 25 centésimas de grado. Y ese sí que la calculadora nos dirá lo que queramos de él. Sereno tangente, en este caso vamos a pedir de la tangente. 34, 25, dinos cuál es su tangente y nos dice que es 68, 0, 68, 0, 8. La tangente, tangente de 34 con 25 grados, que es 0, 6, 8, 0, 8. Eso sería igual al 145 entre x. El opuesto entre x. de donde si x lo pasamos aquí y este pasa dividiendo, tendremos que x es igual a 145 entre pero esto. así que cogemos y decimos 145 entre 0,6808 igual 212,98 212, 212,98 de la sombra 212,98 hombre, la altura de la torre no está nada mal, 145, pero es que el sol todavía está muy bajito, solo proyecta una sombra del 34,15, puede que sea invierno o puede que esté amaneciendo o metiéndose ya, si estuviera arriba en canícula, proyectaría un ángulo superior. Bueno, hasta otro problema, chicos.